El pasado miércoles, Partido Socialista, Partido Popular y Teruel Existe establecieron sus respectivas mesas informativas referentes a las elecciones municipales para acercarse a los calamochinos. También Chunta Aragonesista llegó a la villa el pasado sábado por su candidatura en las elecciones autonómicas. Los vecinos de Navarrete del Río celebraron su romería en honor a la Virgen del Moral hasta la ermita ubicada en el Pollo del Cid. En el regreso a Navarrete pararon en la Capilla del Camposanto, que ha recibido mejoras en su interior. El Instituto de Calamocha ha vuelto a formar parte del programa de intercambio con un centro educativo francés. Los estudiantes de Francia visitaron la localidad durante la semana del 8 de mayo y conocieron el funcionamiento del consistorio.